El Gastón está de regreso. Si tenés entre 16 y 24 años y te gusta cantar pendiente de Canal 6, Camino al Gastón llega hasta tu departamento o municipio. Vamos Camino al Gastón 2020 hasta llegar a los conciertos del Festival de la Canción Nicaragüense Rafael Gastón Pérez. Solo por Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios.